Me llamo Echevarría Bilbao Isidoro, nacido en el 40, trabajé en una empresa 40 años. La jubilación me llegó, enseguida empecé a entretenerme con la huerta. Para Isidoro la huerta es todo, es su vida hoy en día. Yo cuando salgo de casa es para venir a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde. En invierno también vengo porque siempre hay cosas para hacer. Para mí es una diversión, aparte que coges, vives, estás viendo. El coche para mí es imprescindible. Cuando fui a renovar el carnet me cayó la sorpresa de que me retuvieron el carnet. Decían, y yo también creo, que no veía bien. Pues para mí estar sin el carnet me suponía, pues eso, media vida, la verdad. Él vino y se quedó. Me ha pasado una cosa muy dura, me dijo. ¿Y qué te ha pasado? Pues que no puedo conducir. Que no me dan el carnet hasta que no me opere. Recorrí al médico mío de cabecera. A ver si me escribía ahí diciendo lo que me había ocurrido porque estaba sin carnet. Igual tres meses esperar al médico y otros cuatro hasta que te llamen. Y claro, yo sin coche y sin venir aquí mirando por la ventana me aburría. Una mujer del San Asensio y así hablando, pues dijo que se había operado ya el cataratas. Y fue justo, justo en esa época. Y yo le dije, pues pregúntale a ver si tiene el número de teléfono. Nos trataron muy bien. A los ocho o quince días ya lo operaron. Fue todo seguido. Llegué a casa y, concho, me di cuenta que al de un rato estaba sentado allí y mirando así encima del frigorífico, pues los prospectos de la lectura de las gotas que tenía que echar, vamos, que leía. Después de la operación, cuando recupere el carnet, ya estoy ya en la huerta ya con el coche. La huerta me ha gustado desde siempre. Conmigo se han portado, vamos, yo me he quedado muy bien. Y la gente me ha atendido, bueno, es que no tengo palabras de decir. Lo recomendaría a toda persona. Gracias. ¡Gracias!